Dormirse en la cama, darse risa en tu alma, ratoncito en el club, no elóica, club, club, club. Con pa'o' mele! Ratoncito le gusta danza, cuando estudio en la escuela. La pajarita se jude botín cuando visita a su abuela, si necesita una amiga. Debe hablar un ratoncito, si quieres ser mi amante, debes ser alta y delgadita. Lunes, martes, ratones, peces, miércoles, jueves, todos, todos. Lunes, martes, ratones, peces, miércoles, jueves, PARTY HATS! 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 Brinca Brinca Ahí va a ir Todo bruto Vamos a luchar Higher, everybody higher Higher, everybody higher Higher Brinca Ahí va a ir Todo bruto Ahí va a ir Y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!